Claro, por eso yo, bueno, lamentable, bueno, ella siempre le pone como tintes de diagnóstico médico, ¿te acuerdas con lo que pasó, Lucho, con Fabiola Campillay? Ella dijo que lo suyo era un diagnóstico médico, y ahora cuando está hablando que tiene alta la bilirubina y no sé qué, entonces ella como que reviste... Diagnóstico cuando nunca lo ha tratado. Y además, reviste de diagnóstico médico cuando empieza, la verdad, que hablar mal de alguien. Luchito. Mira, a mí me ha llamado la atención varias cosas que se han generado durante esta polémica, Monse. Más allá de los dichos de la doctora Cordero también, hago el punto con Marcela Aranda. Marcela Aranda estuvo presente en la comisión donde se estaba analizando la acusación constitucional. ¿Qué hacía Marcela Aranda ahí? ¿Cuál era el rol que iba a cumplir Marcela Aranda dentro de la acusación constitucional? Marcela Aranda pertenece a una agrupación que creo que se llama el Observatorio Cristiano, algo así. ¿Cuál es el rol que tiene Marcela Aranda dentro de una acusación constitucional? Esa es mi primera pregunta. Lo otro. Cuando veo todo este debate... Solo te aporto una cosa, para que la gente quizá la ubique más. Ella era, podríamos decir, la líder del bus de la libertad. ¿Se acuerdan? De todo el fondo hay una serie que era todo un movimiento en contra de, finalmente, la ideología de género, del mundo LGTQV+. Entonces, ella es una activista en esto. Y cito el bus de la libertad porque es lo que la hizo a ella conocida, Luchito. Claro. Y lo otro que les iba a comentar, muy breve, cuando escucho todo este debate referente a la educación sexual, porque recuerden que la acusación constitucional, en el capítulo 4 o 6, creo que es, es donde habla la situación de la Junaev. Que ese es, finalmente, el conflicto político que hay actualmente. Y la responsabilidad que se la queja al Ministerio de Educación, pese a que la Junaev, recordemos, es un ente autónomo, pero claro, ahí es donde se establece el conflicto político. Pero el resto, y todo lo que tiene que ver con el tema de educación sexual, no sé si tú te acuerdas, Monce, o tú, Roberto, cuando se iban a hacer las jocas en Chile, que esto debe haber sido año 94, aproximadamente, 95, por ahí, me dio la idea que es como volver a todo esto. Como que en cualquier momento aparece el Cardenal Medina y empieza a criticar toda esta situación. No, que es nada. El debate es exactamente el mismo de hace 20 años, 30 años. Claro. Bueno, lo que pasa, además, es que lo que dice también la oposición es que la comparecencia de Marcela Aranda en, justamente, la comisión que estaba viendo la acusación constitucional, la verdad es que no tenía nada que ver con el tema. Entonces, la misma oposición dice ¿por qué está Marcela Aranda exponiendo aquí? Y la verdad es que esto, lo que expuso Marcela Aranda, como dices tú, Lucho, no está dentro de los siete puntos de la acusación constitucional. Y ella tiene una frase exacta que yo no recuerdo, no la puedo citar textualmente, pero que no es que aluda a la homosexualidad, sino que ella dice, él es homosexual y por eso finalmente... Lo dice textual. Y eso... ¿Lo dice textualmente? Lo dice textualmente. Entonces, la verdad es que es un tema súper grave y que a la misma oposición se le fue de las manos, porque hay que considerar que no está dentro de los argumentos que tiene la propia oposición para esta acusación constitucional. Y hay una cosa bien interesante también para entender las acusaciones constitucionales contra los ministros de Educación. A mí me da pena ver como este congreso, el congreso anterior, cuando el actual gobierno era oposición, han ocupado su tiempo y su energía en intentar acusaciones constitucionales a veces exitosas y a veces no contra los ministros de Educación. La verdad que... Y una cosa... ¿Es tan sintomático de eso que el mismo abogado que defendió a Marcela Cubillos, que era ministra de Educación, la acusada constitucionalmente, es el que está defendiendo hoy día al ministro Ávila? Porque la verdad es que hoy día acusar al ministro de Educación se ha transformado, la verdad, es que en un dardo político al gobierno de turno. Y mientras tanto, los estudiantes de Chile siguen esperando porque la educación mejore. Y los diputados se siguen entreteniendo en estas acusaciones en vez de trabajar por Chile. Vamos a escuchar lo que dijo... Ahí me... Tenemos la cuña de Marcela Aranda Luchito. Lo que expuso ella en la comisión que veía la acusación. El ministro es un lobista LGTBIQMAS y o un ministro de Educación de la República de Chile. El presidente Boric en la última cuenta pública dijo y recibió aplausos, no de nosotros. No es aceptable que un ministro tenga que dar explicaciones especiales respecto de una política pública por ser homosexual. Gabriel Boric, presidente de la República. Cuando yo escuché esto no estaba acá y muchos que lo escuchamos nos asustamos porque el ministro debe dar explicaciones si es que su condición cualquiera sea impide o afecta de alguna manera la ejecución de su cargo y vulnera los derechos de otros o incumple las leyes o la constitución. Y no es algo directamente que tiene que ver con el cuestionamiento de su orientación sino que lo que yo quiero decir y tenemos los documentos para aprobarlo y que lo dice el libro también acusatorio porque habla del activismo del ministro es que él hoy día y su activismo LGTBIQMAS y su condición ha superado el límite de lo privado y él ha cruzado el límite de vulnerar el derecho de los padres de los niños de las comunidades educativas tomando esa posición para ejercer ese activismo. A ver la frase que a mí me resuena más es que su condición afecta la ejecución de su cargo es decir aquí estamos frente a unas palabras eso es un jovia claro es el tema que finalmente uno puede la acusación constitucional en sí si uno la lee no es homofóbica en sí pero todo lo que ha y lo que ha rondado esto por ejemplo las declaraciones de Marcela Aranda yo no la estoy calificando de homofóbicas son su condición su condición afecta su condición de homosexualidad afecta la ejecución de su cargo es decir una persona homosexual no puede detentar un cargo público como ministro de educación o como ministro de lo que sea la verdad es que eso bueno afortunadamente yo lo reitero esto ha recibido condena transversal está todo el tema de quien invitó a Marcela Aranda a la comisión de constitución que estaba viendo ¿no? entonces lo que pasa es que ella esta agrupación estaba esperando había pedido de alguna manera participar y en algún momento hubo una vacante y se le dio el cupo para que fueran a exponer entonces tengo entendido que el diputado Becker le cede le cede el tiempo para hablar eso fue lo que estuve escuchando ayer en la radio por lo menos y lo que pude reportar un poco recuerda que cada parlamentario en la comisión cuando se analizan las acusaciones constitucionales tiene un tiempo y a veces se invitan a personas expertos distintas personas que son ajenas al congreso las invitan a participar de estas comisiones y en este caso tengo entendido que el diputado Becker cedió su turno para hablar y se lo da a Marcela Aranda y ahí es cuando Marcela Aranda hace su exposición de ahí es donde viene mi pregunta de ¿qué tiene que ver Marcela Aranda en todo esto? o sea ¿cuál es la diferencia entre que vaya Marcela Aranda o de repente un parlamentario se le ocurra hallar al Pastor Soto por ejemplo? ¿podría entrar también? es la duda que a mí me queda si la oposición quería llegar a buen término con esta acusación constitucional se convirtieron un autobolazo gigantesco porque claramente no tiene sentido lo que dice Marcela Aranda diciendo que el ministro no está capacitado para ejercer su cargo por el hecho de ser homocés no tiene sentido lo que dice pero más allá de esa locura me llama la atención por ejemplo lo que dice el jefe de bancada de Renovación Nacional Frank Soberman que dice escuchen bien lo que dicen porque es llamativo dice no compartimos en relación a los dichos de la diputada con esta con esta Gracias.